Que belleza la que tu presentas bajo ese traje Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Cuando bailas en la guela getza cubierta de encarces Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar Juchita de la región ismenia que presentas a la tehuana hermosa Con sus joyas y su fino bordado parece una diosa Al compás desde su medio chida o tehuantepe Tuxtepe, linda tuxtepecana cadenciosa como si fueras niña Con listones de multicolores al hombro tu piña Cuando bailas la flor de la piña descalzo tu piel Que belleza la que tu presentas bajo ese traje